No, no puede parar El ritmo nos hará perder la cabeza No, no puede parar Mi pulso se alterará cuando me besas No, no puede parar No, no puede parar Mi pulso se alterará cuando me besas No, no puede parar La sangre se alterará cuando me besas Saludos, buenas noches Bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias De hoy martes 4 de agosto Damos comienzo a los servicios informativos De esta casa como siempre Avanzando en nuestros titulares de cabecera Algunas de las noticias que conforman Este informativo de hoy Dentro titulares La Asociación de Afectados por el Transformador 29.272 Agradece hoy el apoyo manifestado por la población en redes sociales La cita de mañana, día 5 de agosto Se ha organizado como un acto cerrado Pero que contará con seguimiento popular Gracias a las cámaras de esta televisión Las novenas se harán con doble sesión Así como la función principal Del Día de la Patrona 8 de septiembre Es la medida adoptada por la parroquia Y la Hermandad de la Virgen Con el objetivo de dar cabida a más público A pesar de las restricciones de aforo Las novenas se harán con doble sesión Así como la función principal Del Día de la Patrona 8 de septiembre Es la medida adoptada por la parroquia Y la Hermandad de la Virgen Con el objetivo de dar cabida a más público A pesar de las restricciones de aforo Comenzamos la jornada de mañana 5 de agosto Está marcada en tarifa por la tragedia Hace tres años que el transformador 29.272 Se cobró la vida de dos tarifeñas Y dejó en situación crítica A seis jóvenes trabajadores más Todavía hoy se sigue pidiendo justicia Porque el proceso es lento Y desalienta a afectados y familiares La pandemia no permite manifestación fíjica Alguna pero las redes sociales Ya muestran el apoyo a estos tarifeños Lo hacen con hashtag Como por los ocho de tarifa Justicia y tres años de silencio El objetivo de la jornada de mañana es recordar Recordar a aquellas tarifeñas que ya no están Y a los que siguen pasándolo mal A la vez el objetivo de recordar Es el de seguir luchando por la justicia Que aún no se ha proclamado Pero también el de evitar Que algo tan terrible suceda de nuevo Mañana lo que queremos principalmente Recordar la tragedia que ocurrió Aquel 5 de agosto de 2017 En el que nos quitaron a María Sara Y nos dejaron gravemente afectados A mí y al resto de mis compañeros Y segundo Pues a ver si de esa forma Recordándolo como lo estamos recordando Todos los días 5 de cada mes Porque nosotros siempre hacemos publicaciones y demás Pero concretamente los 5 de agosto En que la justicia Que aunque nos coste Que el juzgado de instrucción número 4 Esto está haciendo un trabajo excepcional Porque lo sabemos y nos costa Ante la falta de medios Esto se está retrasando mucho Entonces lo que necesitamos Es que ya son 3 años Y que se termine este proceso Lo más rápido posible Y es que el proceso de instrucción Que sigue en el juzgado número 4 de Algeciras Está aún inacabado Todo ello a pesar de que los 8 de tarifa Valoran muy positivamente el trabajo realizado La Asociación de Afectados por el Accidente del Transformador 29.272 Explica que el pasado junio Se realizó la prueba pericial del transformador Se está a la espera de los informes Con las conclusiones sobre las causas del accidente Es más Francisco Fernández nos confirmaba hoy Que pronto darán a conocer Uno de los informes periciales Resolverlo porque Para sentirnos como que nosotros No hemos sido culpables Por haber estado sentados En un sitio cenando Para empezar a trabajar Por haber estado trabajando allí O simplemente por no haber librado ese día en el trabajo Sino que eso ocurrió Porque tenía que ocurrir Porque falló algo Y porque había cosas que estaban mal Que ya una jueza o un juez lo determinará Y que queremos la verdad de lo que sucedió Porque tres años después Podemos interpretar cosas Pero no sabemos exactamente lo que pasó Y quiénes han sido los que nos han hecho esto Pero el llamamiento para estar con ellos Apoyarles moralmente Se ha acelerado en el tiempo Si para la jornada de mañana Se esperan balcones Con camisetas de apoyo Y gestos múltiples de compañía Las redes sociales Han respondido antes Y se han inundado en los últimos días Con el ya muy popular hashtag Por los ocho de tarifa Mañana nosotros sí que tenemos un acto Digamos más íntimo En el castillo Que vamos a izar la bandera Y luego lo que queremos Es que las redes sociales Ardan O sea que la palabra No va mucho al caso Pero que ardan Utilizando Y estamos diciéndoselo mucho A la gente Y hay gente que no lo entiende Pero cada vez que compartan Tienen que escribir Almohadilla Justicia Separar Almohadilla Por los ocho de tarifa Separar Y almohadilla Tres años de silencio De esa forma Lo que se hace Es que esos hashtags Se sumen Y al sumar los hashtags Llega a unas estadísticas En las redes sociales Más altas Y entonces cuando más lejos Puede llegar Todos los vídeos Que estamos haciendo Todos los mensajes Que estamos compartiendo Y todas las fotos Y de esa forma Llegará más lejos Que es lo que queremos Que hay mucha gente Que pregunta Pero que es lo que pasó Tres años después Entonces lo que queremos Es que todo el mundo Sepa lo que pasó Ya la gente De hecho en algunos De los establecimientos Se han puesto la camiseta En otros han puesto Carteles hechos a mano Colgados Y demás Y nada Que la gente Haga lo que le pida Su corazón Que se ponga la camiseta Si no la tienen Que mucha gente No la tienen Este señor No lo hemos podido hacer A causa de la pandemia Prometemos Que cuando pase Todo esto Volveremos a hacer Que se ponga una negra O que Ya cada uno Que improvise De la forma Que le pida Su corazón Para apoyarnos En ese día Y que obviamente Lo comparta En sus redes sociales Y pongan los actos Muy importante Y después de este 5 de agosto La lucha continuará Tiene que ser así Porque el silencio Administrativo Pesa demasiado Aún esperan saber Qué ocurrió realmente Saber quiénes son Los responsables Y contar con la ayuda Real que necesitan Tanto moral y psicológica Como administrativa Y doméstica Además Lo que todos ellos Quieren realmente Es que algo tan brutal No vuelva a suceder Cuando publiqué Una publicación En mi Facebook Concretamente Salió ardiendo Un cableado Que hay en el boquete De la silla Y no es la primera vez Desde que pasó El accidente Yo creo que Esta última vez Ha sido la tercera En menos de un año Y entonces Veo los cableados Concretamente De tarifa Ya que estamos aquí Es una ciudad turística Que viene Muchísima gente Prácticamente todo el año Pero más concretamente En verano Que estén las instalaciones Como están Tan obsoletas Sin vigilancia Y de esa forma Lo que no queremos Que vuelva a ocurrir Otra vez Lo mismo que nos ocurrió A nosotros Y que no le vuelva a pasar A nadie más Porque lo que nos ha pasado Yo por lo menos No se lo deseo Ni la persona más mala del mundo Porque es un dolor Insoportable Tanto físico Como psicológico La Asociación de Afectados Por el Accidente Del Transformador De Endesa Número 29.272 Izara mañana Una bandera En el emblemático Castillo de Guzmán Será una jornada triste Pero también de reflexión La pandemia No ha permitido Que la población Salga a la calle Pero sí asomarán Su grito Por las redes sociales Los Hashtag Justicia Por los ocho de tarifa Y tres años de silencio Son sólo Una pequeña muestra De todo el malestar Que vive con ellos Twitter Pues mira Estamos Hundidos Estamos tristes Tenemos impotencia Aunque yo Soy una persona Bastante conocida Quintarifa Y me lo Lo reconozco Mucha gente me conoce Siempre estoy con una sonrisa En la cara Las fotos que comparto En los vídeos Del accidente En el hospital Siempre han sido Con una sonrisa Pero porque Mi personalidad Así Pero por dentro Todos nosotros Llevamos un calvario Un calvario Que queremos que se resuelva Que no nos van a devolver A María Sara Pero por lo menos Que digan Estas personas O estas empresas Han sido los culpables De lo que le pasó A María Sara Y al resto de sus compañeros Esta televisión Se une así A las manifestaciones De apoyo Que toda la población Está desarrollando En los últimos días La hermandad De la Virgen de la Luz Comenzará en breve A repartir Los boletines informativos Los libretos De este año Son muy particulares Porque evidentemente No se prevé La extensa agenda Que cada año Rodea A la patrona De tarifas Sin embargo Existen novedades Hoy hemos sabido Que las novenas Se harán En rogativa Es decir Adaptadas a la situación Actual de pandemia Además Tendrán dos sesiones Una de mañana Y otra de tarde Para poder acoger Al mayor público posible Esta imagen No se reproducirá Este año Al menos No de la misma forma La hermandad De la Virgen de la Luz Ha confirmado hoy Que habrá novenas En honor a la patrona Pero que éstas Se harán en rogativa Pidiendo la mediación De la patrona En estos tiempos De crisis sanitaria En septiembre Va a ser la festividad De la Virgen Que se hará Como es normal La función principal El día 8 Y se hará En dos En dos Misas Para que Hasta cumplir aforo Para que puedan ir El mayor número De personas Una Una misa Será A las 10 de la mañana Otra A las 12 Que es la función principal En la que el ayuntamiento Renovará El voto Y otra misa También Del día 8 Que es A las 20 horas Y del lunes Del lunes 14 Al martes 22 Pues Se hará La novena En honor A nuestra patrona Que será predicada Por el padre El sacerdote Trinitario Reverendo padre Don Francisco Jesús Ferrer Serrano Desciende de Tarifa Y para evitar Aglomeraciones En la iglesia Pues se celebrará En dos horarios Diferentes Uno a las 12 Del mediodía Y otro a las 20 Horas por la tarde Y señalando Igual que siempre Pues en ambas Misas Hasta completar El aforo La novena Es una novena Enrogativa No tiene ofrenda Ni nada Se irá dedicar Cada día A una de las De las barriadas O los núcleos Como otro año Pero que no No lo hacen No hacen En la ofrenda Colectivo Como en otro año Se ha hecho Enapos se nombrará Se va a dedicar A una barriada De Tarifa O a un núcleo ¿No? Pero Que no hay ofrenda Por colectivo Como otras veces Que ha habido La ofrenda Por la Junta De Gobierno Otra por Por los pescadores Otra por Las fuerzas De seguridad Que este año Pues Eso no lo hemos quitado Porque la novena Este año Es enrogativa Como hemos oído Sucederá lo mismo Con la función principal El día de la Virgen El día 8 de septiembre La función Se hará también En sesión de mañana Y en sesión de tarde El aforo En el templo Será limitado Como viene haciéndose ahora Para así cumplir Con las medidas Preventivas habituales Y el boletín De este año Será repartido en breve Son los hermanos De este colectivo parroquial Los primeros En recibirlo De los miles Que se editan Más de 600 Son enviados Fuera de Tarifa La pandemia Es un tema obligado En este año Es decir La mediación De la Virgen Patrona En situaciones Sanitarias similares Se han editado Este año Unos mil setecientos Por ahí Porque se le mandan A los hermanos Por familia Como lo tenemos En un fichero De familia Y por familia Se le manda a uno Son muchos Son muchos los que van Fuera de Tarifa Imaginamos ¿No? Sí Fuera de Tarifa Van unos Seiscientos Por ahí Exactamente Va Se ha hecho Un resumen De la De la Visita Que la Virgen Ha hecho Al pueblo En epidemia O pandemia Que lo ha hecho Juan Antonio Patrón Trabajo Que se le Que no ha hecho Él Y Y eso El boletín Este año Es más simple Que otras veces El sumario Se lo podría adelantar Un poco El sumario Se trata De Llevar La portada De De una foto De la Virgen Como está Ahora mismo En San Mateo Después La contraportada Es una foto De la Virgen Cuando estuvo En la luz Ya en tiempo De pandemia Ya con un Crespón negro Y Y después Pues lleva El saludo Del director Espiritual El saludo Del hermano Mayor Lleva la presentación De la nueva Junta de gobierno Y Y Los 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 Las 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 Litúrgicas Que se Van A Ser Así Más Más Relevantes En el que En septiembre Va a ser La festividad De la Virgen Que se Hará Como es Normal La función Principal El día Ocho Y se Hará En Dos En Dos Más Esta Publicación El boletín De la Hermandad Es Desde hace Años Un elemento Muy Significativo En el Calendario De Todas Las Actividades Que se Desarrollan En torno A la Patrona De Tarifa Una vez Llega a estar En manos De los Hermanos La hermandad Se encarga De difundirlo En medios De comunicación Y otros Colectivos Los últimos Tres casos De personas Infectadas Por COVID-19 En Tarifa Han dado Pie A manifestaciones Públicas Como las Desarrolladas Hoy Por la Formación Política Adelante Tarifa Adelante Tarifa Propone Un plan De desinfección Global Para la ciudad Similar Al que se Hizo Durante El Confinamiento Un plan De desinfección Para Tarifa Es la medida Que la Formación Adelante Tarifa Propone Tras conocerse Los últimos Datos Oficiales Sobre Contagio La propuesta Plantea La contratación De una Empresa Especializada En Desinfección Que Garantice Al menos Durante Lo que Queda De Verano La Seguridad Para Las Personas Que Residen Y Visitan Tarifa De hecho Adelante Tarifa Manifiesta Su Incomprensión Ante La Encuentran En los Últimos Tres Positivos Detectados El motivo Suficiente Para Volver A Desarrollar Estas Labores La Formación Local Entiende Que sería Un acto De Responsabilidad Volver A Reunir A La Comisión Técnica Y De Seguimiento Del COVID-19 Que Se Creó Al Inicio De La Crisis Sanitaria De Esta Forma Se Contaría Con La Opinión Del Resto De Formaciones Políticas No Dejan De Aplaudir Y Reconocen Positivamente La Rapidez Del Gobierno A La Hora De Hacer Públicos Los Últimos Datos De Contagio Sin Embargo Critican La Que Ven Como Falta De Planificación Al Respecto Y De Cara A Las Próximas Semanas Por Último No Pasan Por Alto Tampoco La Proliferación De Viviendas Turísticas En Tarifa Algo Que Supone Un Agravio Comparativo Para Hoteles Y Hostales Que Si Cumplen Con Protocolos De Salud Estrictos Y Son Además Susceptibles De Inspecciones También Conocemos Otras Noticias Nos Llegan En Un Formato Breve La Cita Preparan Un Cabildo De Elecciones Para El Día 3 De Octubre Sin Embargo El Calendario Preparatorio Es Extenso Desde Ayer Día 3 De Agosto Está Publicado El Censo Electoral Provisional Y Las Reclamaciones Al mismo Podrán Hacerse Hasta El Día 16 De Este Mes Eso Si En Horario De Tarde Desde Las Siete Y Media De La Tarde Hasta Las Ocho Medio La Publicación Del Censo Definitivo Es Para El Día 2 De Septiembre Así Como La Presentación De Candidaturas Podrán Hacerse A Partir Del Día 4 Del Mes De Septiembre Después De Todo El Proceso De Remisión Y Verificación De Candidaturas Las Cuales Se Presentan Formalmente En El Secretariado Diocesano Estas Se Publicarán Oficialmente El Día 19 De Septiembre Finalmente El Cabildo De Lecciones Tendrá Lugar En Los Salones Parroquiales De San Mateo Desde Las 5 De La Tarde Hasta Las 8 El Día 3 De Octubre De Este Ano El Conjunto Arqueológico De Bailo Claudio Ha Publicado Ya Su Agenda De Verano Desde Hoy 4 De Agosto Se Pueden Disfrutar De Visitas Guiadas Cada Martes Y Jueves No Solo Eso Hay Preparaciones Más Concretas Como Las Teatralizaciones E Interpretaciones Se Anuncia Así La Teatralización Del Papel De La Mujer En La Época Imperial Para Los Días 7 Y 14 De Agosto Las Visitas Temáticas Como Las Del Paisaje De Bailo Claudia Y El Mar Y La Industria Pesquera Se Esperan Para Los Días 21 Y 28 De Agosto Una De En Horario De Mañana Y Se Organizan Semanalmente Son Cinco Sesiones Distintas Las Proyectadas Con Sugerencias Como La Creación De Cuentas De Vidrio Las Joyas Y Amuletos En La Antigüedad La Mujer Y La Arqueología Y Los Principios De La Restauración De Barrio Claudia Todas Las Actividades Son Gratuitas Y Con Reserva Previa Además Desde El Conjunto Arqueológico Se Bailoclaudia.ccul Arroba Juntadeandalucía.es Y Más Noticias El Busto En Bronce Del Pintor Agustín Segura Será Colocado En Un Lugar Aún Indeterminado Del Centro De Tarifa Se Trata De Rendir Homenaje Al Artista Reconocido Retratista Que Se Caracterizó También Por Su Generosidad Con La Población En La Cesión De Sus Obras La Idea Parte De Asociación Cultural Melaria Que Ya Escoge El Material Que Servirá De Soporte Para El Citado Busto En Bronce Explica Melaria Que El Monumento Que Se Proyecta Para El Pintor Tarifeño Consistirá En Una Piedra O Pedestal De Material Aún No Definido Donde Estará Incrustado El Busto Del Pintor Eso Si El Busto Será En Bronce Un Relieve De Agustín Segura Que Será Todo Un Homenaje A Quien No Dudó En Ceder Y Donar Parte De Su Patrimonio Al Pueblo De Tarifa No En Vano El Cuadro De La Virgen De La Luz Situado En La Capilla De La Iglesia De San Mateo Es del Pintor Tarifeño También Lo Es El Retrato Del Padre Marchena En El Templo El Artista Fue Un Reconocido Retratista A Nivel Nacional Y Entre Sus Creaciones Figura Las De Nobles Y Profesionales Que Quisieron Contar Con Un Reflejo Fiel Y Creativo De La Mano De Este Pintor Su Casa Natal En La Calle Que Lleva Su Nombre En Pleno Centro De Tarifa Ha sido Referencia Paramelaria A La Plata Del Autor Gabino Amaya En La Fachada Del Citado Inmueble Incluye Un Busto Del Tarifeño Que Ha Sido Tomado Como Modelo Para La Pieza Que Pronto Verá La Luz De Momento No Se Ha Determinado El Lugar De Su Colocación Pero Melaria Ha Propuesto Al Ayuntamiento De Tarifa Que El Monumento Se Instale En El Pequeño Jardín Situado Junto A La Residencia De Ancianos Justo Frente Al Castillo De Guzmán Sin Embargo Nada Ha Sido Concretado Aún Ya Que Es La Delegación De Cultura Del Citado Ayuntamiento La Que También Debe Implicarse En Este Proyecto Y Dar El Visto Bueno A La Ubicación Definitiva En tan Solo Unos Minutos Volvemos Nos Vamos A Por Unos Anuncios Publicitarios Enseguida Retomamos Nuestro Tarifa Noticias Hasta Ahora Joyería Villatoro Continúa a tu lado En su tienda De Avenida De Andalucía Ahora Con horarios De 10 a 2 Y de 17 30 a 21 Horas También Puedes Hacer Tus Compras Online Las 24 Horas Al Día Los Siete Días De La Semana En www.joyeriavillatoro.com Incorporamos Cada Día Nuevos Artículos Y Actualizamos Nuestro Muestrario Para Que Encuentres Siempre Lo Que Buscas En Avenida Andalucía Y En www.joyeriavillatoro.com Siempre A tu Lado En Audiosur Volvemos A estar Contigo De manera Presencial Si necesitas Una revisión Auditiva O un Nuevo Audífono Pide tu Cita Previa En Los Teléfonos 856 39 33 32 Y 868 903 71 87 Estamos Disponibles Para Ti De Lunes A Viernes De 9 A 13 Horas Porque Oír Bien Es Indispensable Para Vivir Mejor Tu Centro Auditivo En Tarifa Es Audiosur En la Avenida Andalucía Junto a Movistar Ven A disfrutar Del Nuevo Llévatelo Estrenamos Local Más Amplio Y Confortable Para Que Puedas Venir A Disfrutar De Tus Montaditos Favoritos Los De Llévatelo Además Disfruta Del Rincón De Los Postres De Almu Donde Cada Día Tenemos Para Ti Los Postres Más Exquisitos Elaborados Como En Casa Teléfono Para Pedidos 609 310 167 Abrimos Todos Los Días Ven A Conocer El Nuevo Llévatelo En Calle Braille Edificio Al Marchal Local 2 Junto A Manolo El De Te Esperamos Ya Sabéis Llévatelo No Gracias por ver el video. Y momento de irnos a por nuestra pizarra informativa y todo su contenido, ya lo saben, la información del tiempo para las próximas horas, el estado de las mareas o la farmacia de guardia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.